Personas particulares se han unido y han creado la red de apoyo mutuo Centro Macarena en Sevilla para ofrecerse voluntariamente a personas mayores y vulnerables al coronavirus para atender sus necesidades diarias. Fuentes de la plataforma señalan que la idea surgió de varias organizaciones sociales y gente del barrio viviendo la situación actual. Y vamos dando servicios a todo el mundo que hay muchísimos voluntarios, entonces a la mínima que alguien aparece que necesita algo, rápidamente está cubierto. Además recalca cuáles son las tareas principales que realizan. Sobre todo hemos tenido muchas demandas de dudas administrativas y luego muchas personas mayores, abuelitos de 90 años, 80 y tantos años, que son los que están en situación de vulnerabilidad porque son los que más se ven afectados por el virus, pues esas personas nos han dicho para hacernos la compra o para ir a la farmacia. A pesar de que se constituyeron en primera reunión el 14 de marzo, ya han creado 13 subgrupos dentro de la red para organizarse mejor.